Ay, ay, yo sigo siendo el mismo, yo no he cambiado Tengo lo mío sin tener que aparentar Siempre ando con lo mismo, arreba esta bola Siempre el limbutón, pero nunca voy a cambiar A mí me gusta la calle, 25 ocho real y no te guardes Humilde, pero nunca me voy a dejar Está caliente, pero no me voy a alejar Eh, hoy salimos para acá, yeah Lo quedo en sí, no hay manera que yo falle Seguimos a 200 y nos vamos a bajar Siempre estamos en PR, me alenteo, bellaqueo, coronal Yo sigo siendo el mismo, cambio mi reflejo Nuevo, pero me siento uno de los viejos Humilde, pero no me dejo Ay No hay manera que yo falle No hay manera que yo falle No hay manera que yo falle